Diva Lorena Ortiz Espinoza Soy boxeadora y soy la iniciadora del proyecto de autodefensa feminista Cuadrilla Violeta ¿Qué es Peso Supergallo? El peso supergallo es una de las categorías en las que se divide el boxeo y básicamente entran las personas que están en un peso de 53, 300 kilogramos a 57 kilos ¿Qué tipos de prejuicios has sufrido como boxeadora? Pues de entrada el ser mujer, se cree que el boxeo es solo para hombres entonces el haber decidido ser boxeadora fue el primer prejuicio con el que me topé y pues de ahí se desencadenaron varios, como que las mujeres no pegamos fuerte, no sabemos pelear y pues esos son algunos ¿Qué fue lo que hizo que te apasionara el boxeo? El reconocer mi cuerpo y saber que todos los límites que yo me ponía eran mentales al estar practicando el boxeo, pues bueno, eso me hizo repensarme y reconocerme entonces se ha vuelto como una forma de vivir el boxeo para mí ¿Qué apodo tienes como boxeadora? Uy, ¿qué crees? Que tengo un nombre tan peculiar que no he necesitado de apodo entonces todos me conocen como Diva ¿A qué edad empezaste a boxear? Yo inicié a boxear a los 26 años ¿Cuánto llevas boxeando? Llevo alrededor de 4 años ¿Nos puedes platicar de Cuadrilla Violeta? Sí, Cuadrilla Violeta es un proyecto de autodefensa feminista el cual busca a través de la técnica del boxeo darle herramientas a mujeres para que salgan de situaciones de riesgo y este proyecto surge a raíz de que secuestran a una de mis hermanas y yo me empiezo a plantear la posibilidad de cómo generar estrategias para que nosotras podamos defendernos porque culturalmente no se nos enseña eso ¿Has tenido alguna alumna que haya necesitado defenderse? Todas mis alumnas han llegado con una cuestión de violencia entonces llegan buscando espacios en los cuales les den herramientas para defenderse y sí, en realidad todas han llegado buscando ¿En algún momento has pensado dejar el box? No, de hecho ya se ha vuelto una forma de vida en la cual implica disciplina implica valores y una ética con la cual me quiero regir entonces el boxeo ya es parte de mí ¿Nos puedes dar un tip de autodefensa? Yo encantada de la vida te comparto un tip pero para eso tenemos que ponerlo en práctica así que vamos Tip do Como pararnos ante un ataque los pies ligeramente diagonal a la altura de los hombros y con las rodillas ligeramente flexionadas Tip do Nuestra posición de guardia son las manos a la altura de los pómulos y cubriendo nuestro mentón con los dedos hacia adentro ¿Vale? ¿Para qué? Para no tapar nuestros ojos y ver hacia dónde nos vienen los golpes Ya teniendo nuestra posición de guardia vamos a practicar los golpes rectos que salen con los nudillos hacia enfrente buscando nariz, ojos y metro ¿Vale? Ya Y cruzado Ya Y cruzado Exacto Y los siguientes golpes que vamos a hacer son curvos que se le llaman ganchos y buscamos las orejas del mentón Gancho izquierdo y gancho derecho para enfrentar una guardia ¿Vale? Buscamos entrar con los laterales Mandamos Gancho y gancho Tip 4 La guardia Nunca vas a hacer tu guardia y sal tus rodillas voy 1 1 2 3 Es este tercer ataque y ahora vas a entrar 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 11